¡Muchas gracias! Comunicación sin emoción Una voz senor con depresión De forma Busco algo que me saque este mareo Busco calor en esa imagen de video Y la gente dice Nada Oh, 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 oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Ella no puede pensar Y está aburrida Tentando simular Cayó dormida Busco en TV Algún mensaje entre líneas Busco algo Que sacuda mi cabeza No puede pensar Nada Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Ahora sí Tiro palmas, eh No Sinceramente Sería tan buena Pues tocarte Pero sin hundir Pero sin hundir Tu cuerpo es de látex No 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 pienso nada 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 Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada Oh, oh, oh Oh, oh Nada personal Oh, oh, oh De nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Uh Gracias Chao Hey Hey Oh, oh, oh ¡Fuerte el aplauso, señores y señores! ¡Fuerte el aplauso, señores y señores! ¡Fuerte el aplauso, señores y señores!